Nuevamente, queremos recordar que no podemos tocar todo lo que hemos grabado porque para un viaje no se puede traerse otra cosa. Hemos traído un compendio de un poquito de casa y sé que hay temas que no vamos a poder hacer. Pero como pensamos volver, tomamos nota y en la próxima vez veremos lo que fue esto. Así que como queda cada música aquí en cantidad, lo importante es que disfruten lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo con el mayor de los respetos para que ustedes lo disfruten. Pero lógicamente no pudimos traer todo lo que hemos grabado. ¿Sí? Seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si estás creciendo a la moda de gente, para cantar el sonido Si no quieres corazón, si es que el rumbo lo has vencido No vas a cantar el coche, un día a ti la te ha bendido Echocamos la manera, regresamos a los tuyos Así que no hay nada tuyo, que no hay nada tuyo A ver si no hay nada tuyo Oye que, pa' que demasiado grande Para cantar esta fuerza, pa' que baila tanto al arque Pa' que el son del tiempo es formal, pa' que el rumbo lo suyo Así que no hay nada tuyo, que no hay nada tuyo Así que no hay nada tuyo, que no hay nada tuyo Oye que, pa' que demasiado grande Para cantar, pa' cantar, guante pa' cantar, guante Oye que el cuello que estoy estoy pidiendo, yo vivo y yo lo compito Ya hay un salón de la vela, pa' que se ponga el culo me ha dicho ¡Vamos, vamos, vamos! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!